¡Suscríbete al canal! Así que bueno, este video es para ustedes Así que bueno, pues vamos a empezar Y bueno, estas bolsitas las encontré en la tienda de Trip City Me costaron $1.99 cada una Y bueno, como les digo, encontré dos Yo los listones, ustedes me han visto que cuando hago manualidades los utilizo mucho Casi todos les pongo listones, ya sea para decorar, para hacer algún moño, para hacer cualquier cosa Es para amarrar, a veces para colgar cosas Entonces cuando encuentro listones los compro Porque cuando vas a la tienda normalmente, bueno, al menos acá donde yo vivo los listones En el dólar obviamente van a costar $1.95 ahora Pero, por ejemplo, si vas a Michaels o alguna tienda de esas Te cuestan de $2 a $3, $4, $5 hasta $6 o $7 dólares dependiendo el listón Así que pues $1.99 por todo esto me pareció súper bien Entonces bueno, pues agarré las dos bolsitas que encontré Así que bueno, pues vamos a empezar Y vamos a abrir primero Los que vienen en esta Y bueno, este dice Craft Ribbon de Deco Craft Es en este color así como Verde Como verde oscuro Un verde así como verde forest green Entonces bueno, pues es este Y es grueso Viene este que Oh my goodness, ya saben que a mí me encanta El listón de brillo Así que qué padre que viene este Y este dice Celebrated O'Hish Sí, esta marca de hecho se consigue en el En Michaels, ahí lo he visto esta marca Pero sí, es este Este viene ya empezado Pero pues bueno, no importa Y pues es con brillo Saben que me encanta con todo lo de brillo Y viene este otro Vean este qué bonito Este es De la marca de Morix Ribbon Y vean los colores qué bonitos Este es así como Casi como de caramelo Pero En colores En tonos rosas Rosa, fuchsia, blanco Está bonito Eso sí Dice Morix Ribbon De Pure Color Expressions Y vean este qué padre está Este es de puros búhos Con florecitas Este está súper lindo Y este dice Ribbon Scents O ese sí Ese trae Dice aquí tres yardas Este también está nuevo Y vean este Es también así con brillo Es verde con brillito Y es de tela Este otro es como Este otro es como Pues sí es como tejido Es tela Yo pensé que era como Más como papelito Como los del dólar Están como suelen Están como más Como parece Casi como se mueran de papel Y este es tela La tela Este listón Si alcanzan a ver Hasta se le ven las líneas De donde está La tela Está padrísimo Este también es de Morix Ribbon Y este trae Ocho yardas Este trae muchísimo Y viene este Que es así Este es ese que trae Como Alambre A las orillas Se le puede sacar El alambre Y se puede utilizar Así sin alambre Pero también se puede utilizar Con el alambre Y pues con facilidad Puedes hacer algún diseño Entonces bueno Está padre Y ven Este es con este diseño Así En este tono Así como Que será Como rojizo No sé Como guindo Y más bien como guindo Eso sí Dice Wires Edge Y este Se supone que Deba 10 yardas Pero obviamente Este ya había empezado Se siente como Que trae mucho Wow Este está Muy bonito El color Este me encanta Este dice Carrete de cintas Bolo Ribbon De Ofray La marca es Ofray Pero vean que bonito Este es así Como color Como neón Se me encantó Ese neón Y súper delgadito Parece Y este otro También este Está nuevo También trae el plástico Y esta es la marca También de Morex Ribbon Y este supone Que trae 4 yardas O sea también Trae bastantito Y este es grueso También O sea todos Esos por 1.98 Está genial Y bueno Ahora vamos a abrir La segunda bolsita Que también me costó 1.99 Y bueno Vamos a empezar Con este Que viene abierto Oh my god Viene desecho Se abrió Pero bueno Todavía viene un montón Vean Espero no marearlos Haciendo eso Ya me lo acabamos Ahí está So es este En un verde Muy bonito Sí Verde como muy clásico Pero está bonito Está súper delgadito De la marca De la marca De Ofray Viene este otro De la misma marca De Ofray Y este es En lila Viene este De Therese Basic Expressions Y este es En blanco Este es como Se me figura Como este El mismo tipo Es diferente marca Pero en cuanto Al tipo de listón Vean Es como del mismo Lo que les decía Que tiene así como líneas Sí Estos son como parecidos Pero este no tiene brillo Este nada más Es blanco sólido Lo cual está padre Porque el blanco sólido Suelo usarlo mucho Viene este Que es En este Verde Muy Como parecido a este Pero Este es como más Como brilloso Metálico Y este es como mate Y pues este es grueso También de la marca De Pure Expressions Ahorita que estoy viendo Esto de la liga No sé como a mí Nunca se me había ocurrido Hacer eso Con los listones Tengo muchos listones Que luego les ando Poniendo cinta Y se me abren Y cinta Y se me abren Nunca se me había ocurrido Eso Es una buenísima idea Ponerles una liga Así Ok Viene este otro Y este al parecer Está nuevo también Sí Todavía está sellado Y este es bueno En este azul Como azul cielo De Ofrey también Viene este otro Y viene con este rosa Como súper bajito Estos tonos están perfectos Como para ahora Que estamos entrando a Pascua O bueno al menos Cuando estoy grabando esto Estamos como que entrando A la temporada de Pascua Estamos ya acabando Entrando la primavera De hecho ayer Entonces bueno Pues este Está muy padre Y les digo Es un rosa como muy pálido Un rosa pastel Viene este Que también podría ser Un tono como para la primavera Para la Pascua Y es este En como color melón Está muy bonito También de la marca Ofrey Y disculpen Si escuchan un perro Pero ahora sí que Está allá con mi vecino Entonces pues ahora sí que Como les he dicho antes Ni modo de irlo acá allá La verdad No es mi perro Y vean este Que padre Este está súper neón Este es el de la marca También Ofrey Vean Me salieron estos dos neones Oh my gosh I love them Estos me encantaron Ya saben que me encantan Los neones Creo que cada vez Ladra más el perro Vean este Vean también Le pusieron una cinta Que inteligente A mí no se me hubiera ocurrido Aunque ese no sé Por qué le pusieron esos Y ese está Al parecer Está nuevo Bueno todavía trae aquí El plastiquito Pero bueno A lo mejor se les estaba Abriendo Bueno este dice Ofrey Y es en este color Así como rosa Rosa como un poquito Más fuerte Está bonito Viene este Ay este que bonito Ese está chiquito Este es igualito A este Si vean eso Este es igualito A este O sea es igualito Del mismo tamaño Tiene el brillo Todo Pero es diferente Marca Que curioso Es diferente marca Y aparte obviamente Tiene menos Este trae Dice Five feet Si Trae muchísimo menos Diferente marca Y todo Pero Vean que Que curioso Que es igualito Está padre Y viene este Que también viene todavía sellado Este trae este diseño Así como Muy elegante Muy bonito Este es de la marca De Celebrity 360 Este como les digo Estos los he visto En Michaels Este fácilmente Así De hecho aquí dice Distribuido por Michaels Stores Les digo que esta marca Yo he comprado listones ahí Cuando he tenido que comprar Cierto color así Y sí Por eso reconozco la marca Y este un listón así Cuesta alrededor de Tres, cuatro dólares A veces en oferta Pues te sale Pues no sé Dos cincuenta Dos setenta y cinco Pero un estimado Es como cuatro dólares Por un listón Y con diseño A veces te puede costar Hasta cinco, seis dólares Entonces pues Está muy padre Que haya encontrado este O que haya encontrado todos Estos más bien Y viene este Con En tono negro También de ladito Y es de la marca Esta de Ofray También Viene este otro Que es en este rosa Muy bonito Este está muy muy bonito Me gusta mucho este color Está lindo Y por último viene este También viene sellado Y es en este Azul Como azul cielo Este de hecho Es muy diferente A este Vean Este es como Más como oscurito Que este Pero están muy bonitos Los dos tonos Pero sí Estos fueron los que salieron Y bueno Estos costaron Uno noventa y nueve Y les digo Estos fueron Atienda Trip City Y pues fueron Cuatro dólares Por todos estos Está genial La verdad es que Me fue muy muy bien Porque Les digo que Los listones Sinceramente Yo los he comprado O sea Yo he comprado listones Porque nada más Necesito hacer Como que alguna manualidad Y realmente He tenido Que pagar Hasta cuatro dólares Cinco dólares Por uno solo Por todo Porque necesito Como que cierto color Y no lo tengo Y pues que padre Que haya conseguido Todos estos Por cuatro dólares Porque les digo Uno noventa y nueve Cada bolsa Fueron dos bolsas Pero sí Por todos estos Creo que Ese precio Estuvo Muy 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 bien Pero bueno Déjenme saber Cuál fue su favorito A mí definitivamente Me encantaron estos No tenía yo Ningunos en neón Así que que padre Que haya encontrado estos Pero déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Los quiero Muchas les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y como les digo Este tipo de videos No va a ser siempre Porque no siempre Encuentro listones Obviamente Yo sé que a lo mejor No es como que Muy divertido Para ustedes Estar viéndome Abrir listones Pero pues realmente A mí Yo sí los utilizo mucho Y pues quise compartir Con ustedes Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Y déjenme saber O a lo mejor Bye Bye Mis hermosos Adiós Adiós Adiós